¿Cómo están? Con ustedes Vegetta 076. En el día de hoy les voy a hablar cómo es la dinámica y cuáles son los camuflados que están por este momento, como estamos viendo en la gran mayoría de canales. Ya les voy a mostrar que es bastante sencillo y bastante fácil. Entonces vamos a la parte de arriba en armas, donde dice seleccionar la primera arma. Vamos a la arma. Aquí tengo ya la M4 que la conseguí en oro. Aquí nos ingresamos a esa arma y vamos a la parte de armería. En la parte de armería, ya cuando tenemos aquí esta arma, vamos a personalizar y aquí están efectivamente los camuflados. Para obtener el camuflado de oro, que es este que está acá, debemos desbloquear estos cuatro niveles de camuflados. ¿Cómo se consigue? Con 50 bajas el primer camuflado, el segundo, consigue 50 bajas apuntando con la mira, bastante fácil. Consigue 15 bajas por la espalda con la M4 y consigue 10 dobles bajas con la M4. Ya después de que consigan estos cuatro camuflados, llegamos al oro, pero en el oro también tenemos que hacer unos eventos para poderlo desbloquear y ya poder tener el camuflado como tal en nuestra arma. Consigue 3 bajas sin morir 10 veces, que es un poquito tedioso, pero pues hay que hacerlo de manera sencilla y eso ya se los explicaré en otro video. Pero eso es lo que tenemos que hacer y es bastante sencillo de conseguir este camuflado. Por otro lado tenemos el camuflado de platino, que es haciendo los 8 fusiles, para este tema que estoy hablando de los fusiles. Aquí ya tendríamos que tener el poliatómico, que es desbloquear todas las 51 armas que tenemos. Y lo mismo los 51 desafíos de camuflaje poliatómico para obtener este camuflado que están viendo. Adicional a esto tenemos otros camuflados que se van desbloqueando a medida que vamos utilizando diferentes armas y llegando a ciertos niveles. Lo que nos va a obligar este tema es a poder subir o tener que subir todas las armas y los niveles para poder ir desbloqueando cada uno de estos 186 camuflados que hay. Entonces aquí tenemos el aerosol que son 16, tenemos el boscoso número 1 que son 16 camuflados también, el boscoso número 2 que son 3 camuflados, el digital 1 que son 16 camuflados, el digital 2 que son 8 camuflados, el dragón son 15 camuflados los que están viendo aquí para allá. El geométrico son estos camuflados que están viendo aquí, son 16 camuflados, aquí tenemos el de diversión, estos son más psicodélicos, están como bien guapos, bien chulos también, son 7 camuflados, los de follaje que son bastante facilitos y comunes, son 10 camuflados. Los calaveras que hemos visto en Cold War, ya los habíamos conocido son 5, el tigre que son 16, son de estos que tienen rayitas y más cositas, el de rayas que tiene más rayas que el tigre que serían 14, tenemos los de reptil también que son estos que están viendo acá, son 15 camuflados y llegamos a uno que son los colores sólidos. Me quiero detener en los colores sólidos porque pues en este momento bastantes canales están haciendo mucho énfasis en un camuflado especial que es este verdecito que está acá, donde dice que mejora la FSS Ucarin en el nivel 14, es bastante sencillo. Nos vamos, nos colocamos en nuestra medida el arma que nos están pidiendo, la subimos a nivel 14 y automáticamente ya tenemos este camuflado, pero solamente este camuflado no, hay bastantes camuflados bonitos, como este naranja, como este blanquito, como este rosado, como este mezcla, como este carmesí, el agua marina y este azul, pero si se dan cuenta, aquí analizándolo un poquito, esto lo hacemos con pistola, esto lo hacemos con una escopeta, esto lo hacemos con el cuchillo, esto lo hacemos con una pistola, esto lo hacemos con un subfusil, etc, etc. Entonces, estos son los otros camuflados que hay, que existen y que están bastante chulos, no solamente ese verde porque he visto a muchos jugadores con ese verde y pues hay otras opciones también bastante, bastante chéveres. El clásico que son 6 camuflados y el cliffside que serían, son 10 camuflados, entonces estos serían los 186 camuflados que tienen estas armas, tenemos bastante trabajo que hacer, bastante que subir de los niveles de las armas para cuando llegue la nueva temporada en Warzone 2, que es para el 16 de noviembre, y pues también recordarles, no se aceleren, lo pueden ir haciendo despacio, son dos años que vamos a tener este juego, así que yo creería que haciéndolo con calma y todo, pues vamos a lograr llegar a esos desbloqueos de esos camuflados que están bastante chulos. Entonces, eso es lo que les venía a traer, a los pocos que no han entendido cómo se maneja esto, porque ya la interfaz está bastante compleja, les vendría a explicar otro tema con respecto a la tecnología, a las armas, a las familias de las armas, pero pues eso es para otro video. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe, deja tu comentario, activa la campanita, es bastante importante para mi, dale like a este video, obviamente comparte este video, no seas envidioso, cuídense mucho, chao.